Hola Gamers, yo soy LeoGamer, su gamer más baneado Ya me regresaron mi cuenta Me quitaron mi alianza Esta musiquita no me gusta Vamos a ver, ¿dónde estoy yo? Estoy en Teclanica, acá me había quedado Vámonos a mi rancho Me quitaron mi alianza, necesito volver a suscribirles ¿Por qué me quitan mi alianza? Todo sigue igual Aquí ya nacieron estos caballos, vamos a ver Creció, nació Todo sigue bien, todo está igual Nada más me quitaron mi alianza, voy a tener que escribirles Y aquí está Fred Hatter que viene por lo del evento No me deja pasar, quítate Mira nomás Ya debe estar el evento aquí entonces Ya ni se me antoja ir a esa feria Porque ya pasaron varios días, ya no tiene caso Igual este unicornio es gay, así que no me interesa Bueno, me regresaron mi cuenta Solamente tuve que borrar algunos videos El de duplicar, por supuesto El de la cueva El último de la cueva, donde bajaban la pestaña Para ser invulnerable Uno de vieja carretera, el último También un video donde salvas al ahorcado Ese video muy raro, me pidieron que lo borrara, no sé por qué Ese no es truco ni bug Solamente salvas al ahorcado Y te sales del mapa Ese y otros que no son tan importantes Me pidieron que los borrara nada más Y ya con eso me regresaron a mi cuenta Yo mismo me denuncié con ellos Nadie lo hizo, nadie reportó mi canal Aquí me registré yo en esta página Para que me den premios mensuales Aquí te dice Si llegas a estos suscriptores que dice aquí Te dan los premios que dice aquí Te dan puntos por cada vista que tengas en tus videos Y te dan premios, regalos Ahí les dejo el link en la descripción Para que si quieren Por si ustedes hacen videos para YouTube De Westland, pues aquí se registran para que les den premios Yo me registré ahí en esa página Es por eso que ellos revisaron mi canal Y encontraron el video de los bugs Y por eso me banearon temporalmente Yo no dupliqué nada Solamente dupliqué para hacer el video Son errores del mismo juego Y por eso me regresaron la cuenta Ahora solo falta que me regresen a Alianza Ya les escribí también A ver qué me dicen Yo creo que es un error Me la van a regresar No pasa nada Vamos a comer Porque parece que tengo mucha hambre Una carne y una agua Ahí está Pero estuvo bueno ese bug Muchos me cuentan ahí En los comentarios en YouTube Que lo aprovecharon al máximo Duplicaron hasta Hasta que les obligó a actualizar el juego Y nadie fue baneado Según como me dicen ellos Bueno, muchas gracias también A algunos seguidores Que me dijeron que me prestaban su cuenta O que me la regalaban Su cuenta, su contraseña de Google Para que yo pueda jugar Yo les contesté que no Que mejor Si iba a empezar otra vez Mejor sería desde cero Completamente Para hacer videos Pero aún así creo que no lo iba a hacer No iba a empezar una cuenta desde cero Si no me regresaba mi cuenta Esta Bueno, ya no iba a volver a Westland Ahora solo falta que me regresen a Alianza Esperemos que sí la regresen Que sea un error Yo creo que sí Bueno, la feria de Pascua No voy a ir Porque ya se pasaron varios días No me interesa ya Vamos a ver qué premios me perdí Todo esto Comidas Regalos Pieles Cofres Caja de feria Un arma aleatorio de la feria No, no sirve De todos modos Estos regalos no son importantes No me pierdo de nada No me dan ganas Como no la empecé desde cero Desde el principio Esta feria de Pascua Pues así ya no se antoja Ya perdí como 6-7 días De aquí de esta feria Ya no alcanzaría a juntar Todos los huevos necesarios Estos Para ganarme estos premios Así que Tendría que pagar dinero real Pero mejor no Bueno gamers Eso es todo por ahora Denle like Suscríbanse Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbanse!